Buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. La mañana de hoy ha empezado directamente, sacando así vaya duque. Y ahora pues voy a desayunar yo. Tengo unos platillos de la cena de ayer para meter en el lavavajillas, que ahora lo meteré también con el desayuno. Y ya lo dejo puesto, tengo el robot puesto y voy a poner también una lavadora. Así que hoy el día va a ser de hacer cosas en casa. Y quiero dejarme también medio preparada, que para eso voy a poner una lavadora, para tenerlo todo limpio para lo que nos tengamos que llevar. Porque me tengo que dejar medio preparada la maleta porque en unos días nos vamos. Así que eso, me quiero dejar lo máximo preparado por si tengo que planchar alguna cosilla o lo que sea, que aquí estamos, o sea, mangas largas, pero en Andalucía estaban de verano todavía. Así que me voy a llevar, pues bueno, lo mucho o lo poco que tengo que me entra. Pues eso, pues tengo que hacer una maleta para unos cuantos de días. Así que ese va a ser el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ni los platos no lo he comido todo, todo, todo no he comido nada de postre ya termina la lavadora y la voy a atender y tengo que recoger también el lavavajillas y sabéis lo que voy a hacer que me voy a duchar, que no me he duchado antes y y me voy a ir porque quiero ir a Guadalajara que quiero ir a Mercadona a dejar unas cosillas compradas pero vamos, no hay menos o sea, no es compra para ahora porque nos vamos necesito comprar cosillas para Siba y para Duque para dejarlas aquí en casa para que no les falten a ellos porque como nos vamos a ir ahora unos días pues para que a ellos no les falte y quiero dejarlo ya hoy comprado y y ya me quedo yo duchada que me quiero lavar la cabeza y tal, y me pongo quiero grabar algo de contenido y os quiero a ver si me da tiempo antes de irme dejado editado un vlog para que tengáis esta tarde así que todas esas cosas quiero hacer fijaros de verdad esto de no tenerla cada rato donde poner la cámara me agobia bueno pues acabo de ducharme como veis y os había dicho que iba a ir a Mercadona a por unas cosillas pero al final no voy a ir porque iba a ir solo por cosas para Siba y para Duque para que no les falte nada estos días pero he mirado y los palitos que le damos como la semana pasada compré doble tenemos para todos los días entonces solamente quería comprar también agua que a una mala si le faltara pues agua es una cosa que que se le puede echar de la con nuestra pero bueno con la que compré no le va a faltar y otra cosa que quería dejarle también era los bricks de caldo que le ponemos para su pienso así que he decidido que no voy a a ir porque me tengo que dar un paseo y y solo para eso pues no me merece la pena tengo aquí un chino cerca donde voy a comprar el agua voy a ir ahora después a comprar el agua y a y allí compraré el mismo brick de caldo y así nos vamos a bañar así que eso es todo me he tirado editando esta tarde una barbaridad de rato yo que sé porque he tardado tanto pero uff me doy pero pero he tardado muchísimo así que se me ha ido la tarde entre que editaba que tal que cual he tendido las lavadoras he recogido la vajilla pero tengo los platos de haber comido que ya no me he parado a fregarlos los tengo en la pica que ahora después ya lo fregaré porque ya no tengo tanto para llenar la vajilla así que ya está ahora después lo fregaré vamos a sacar así vaya duque ahora y luego iré a a por eso que me hace falta y ya está y ya me quedo aquí en casa que además también tengo cosas que hacer porque como he dicho quiero preparar las cositas de la maleta así que nada no voy a sacar ahora mismo creo ni el pelo me voy a dejar al aire y ahora después si acaso me me lo seco un poco si veo que tarda en secarse así que ya está bueno pues a ver lo que voy a hacer a ver si puedo poner esto por aquí tengo acabo de poner la plancha me voy a planchar un poco el pelo mira pero se me ha secado el aire y no se me queda tan mal me doy nada una pasadilla que ya me ha crecido un par de dedos yo quiero ver si me lo corto otra vez porque me hicieron un poco de forma por detrás me lo dejaron un poco más cortito y ahora como que me lo voy a ir no sé creo que me voy a recortar otra vez el corte que eso que me voy a planchar un poco el pelo que por cierto estoy con esta plancha de aquí que tenía de de reserva menos mal porque se nos ha roto el cable de de la ghd esto de aquí bueno que Dani yo no sé cuántas veces se la ha cambiado porque esta plancha es súper antigua puede tener 10 años tranquilamente y ya la cambiaron cuantas veces el cable es como que deja de hacer contacto no sé si los que habéis tenido ghd os ha pasado alguna vez entonces aquí la tengo pendiente de a ver si le cambiamos el cable o finalmente ya nos apañamos con esta porque esta bueno el apaño me lo hace a mí también yo tampoco tengo tanto pelo que por cierto el cepillo este lo sigo utilizando pero es que lo tengo que limpiar bien un día que me entretenga ahora cuando ya tenga más tiempo porque cada vez que lo enciendo me da olor como un poco a quemado y no sé si es de que por aquí por dentro tiene como suciedad y cuando se calienta me da un poco ese olor como a requemadillo entonces bueno pues me voy a coger la plancha esta porque voy a aprovechar me voy a maquillar un poco muy poco pero para ponerme un poco de mejor cara porque voy a aprovechar para hacerme la foto de la barriguita de la semana 28 que justo hacemos hoy hoy hacemos 28 semanitas ya madre mía no pasa el tiempo es que lo llevo en una aplicación del móvil una aplicación que hay de embarazo y ayer cuando lo miré por la noche a las 12 de la noche pues claro ya te cuenta como al día siguiente y se te actualiza ya me ponía que me quedaban es que en realidad quedan 12 semanas para terminar el embarazo y eso como bueno puede estar hasta las 41 pero yo la verdad es que no sé por qué no sé a lo mejor creo que o se me adelanta o viene para su fecha no creo que se me atrase pero bueno estas al final son percepciones de cada uno como siempre me dicen que viene más grande y tal pues digo este niño me parece que viene antes pero bueno ya veremos con mucho yo creo que 12 semanas y 12 semanas eso se pasa en nada con la navidad por medio ahora que hoy viene Halloween con tantas cosas de por medio se nos va a pasar volado y nosotros arreglando su habitación que ahora ya vamos a estar más más puestos en el tema yo creo que se nos va a pasar volando ya no queda nada madre mía y y eso me estoy haciendo fotos para ver la evolución de la barriguita bueno porque no hay luego la enseño para ver la evolución de la barriguita me estoy haciendo fotos cada dos semanas y siempre son las pares así que me las voy a hacer me las voy a hacer ahora y digo bueno ya aprovecho y me las dejo me las dejo hechas y para eso he subido a arreglarme un poco por cierto fui al chino compré el agua compré la garrafa de agua que el muchacho me la ha metido en el coche y y compré unos cuantos de bris de caldo y ya está menos mal porque si no plantate en el mercadona aparca y todo y ayer no sé si lo grabé ayer creo que en una cosa y en otra al final no grabé pero ayer al final mira fui a depilarme cejas labios y las ingles y y es que he tenido un día de un poco descontrol no sé qué habéis visto o qué no creo que la habitación ya la habéis visto terminada o creo que no no sé ahora ahora cuando ya me haga la fotito y eso como además sabéis lo que pasa que siempre me las hago en esa habitación y es la primera foto que me voy a hacer que está la habitación ya pintada primera así en la pared blanca y ahora ya pues va a aparecer la habitación de dos colores pero bueno no pasa nada y y ya ayer terminaron estuvo Dani limpiando a ver estaba bastante limpio porque había pocas gotillas y eso porque estaba todo bien empapelado pero claro de quitar la cinta y en fin algunas gotillas que habían quedado en el armario y todo eso estuvo Dani con ellos y estuvo también dándole al suelo aunque cuando ya luego volvamos y ya nos pongamos en serio pues ya le daré yo una buena limpieza a esa habitación de en plan de ventanas y tal para que ya se quede lista y ya está pues nada voy a seguir yo aquí a lo mío bueno pues ya tengo el aro puesto porque me he estado haciendo aquí las fotitos y los vídeos que me estoy grabando y además he estado enseñando lo que pasa que como muchas no me seguís por Instagram que me duele la boca de deciros lo que me seguáis por Instagram pues mirad la tarjetita de la semana 28 esto se está acabando se está acabando está enseñando mirad el calendario de adviento de Jazz Spices que este año me acordáis el año pasado que en los blogmas abrí el calendario chiquito que eran sobrecitos de especias pues este año tengo pero el grandote que es enorme de botes de especias y he abierto por allí uno el del día 8 y además es que mirad viene con un pedazo de libro de recetas que ya haremos alguna y lo está enseñando por allí lo que pasa que las ofertas del calendario es solamente hasta el día 9 y no sé cuándo tendréis este vídeo entonces por eso por allí lo tengo que decir porque lo ven en el momento pero como YouTube lleva otro ritmo pues no os puedo contar no os lo puedo contar todo porque no sé a lo mejor el día que lo vaya a tener y si el día con los cuentos ya no está la oferta pues no ha servido de nada y la habitación pues mirad que no sé si la había enseñado terminada que creo que sí pero con los papelajos y eso y ya está terminadita del todo veis que arriba ya no es amarillo nos faltan las cortinas pero arriba ya no es amarillo todos veis así que muy bien voy a a bajar porque voy a cenar algo que son nada más y nada menos que las 12 menos 20 de la noche ¿qué os parece? yo como sabía que la cosa se me iba a alargar pues me comí un yogur esta tarde cuando venimos de de sacar a Silvay a Duque así que llevo algo en el cuerpo pero ahora ya ves que me hago de cena que me apetezca que tenga por ahí rápido y ya está por cierto y antes de bajarme para abajo que lo tengo aquí todo mirad que montón de ropa que tengo que bueno cuando pueda ir organizando pues iré lavando y colocando pero mirad que no os enseñé hoy editando el vídeo de el blog que habéis tenido hoy os dije que hoy iba a enseñar lo de bebé que voy a comprar el fin de semana y al final no lo enseñé voy a ponerme aquí que le voy a dar al aro de luz y así lo veis un poco mejor ya que hay una luz amarilla mirad mirad que mono es una chaquetita que viene por dentro forrada de algodón por fuera como terciopelito pero por dentro está forradita de algodón con una telita así con globos mirad que graciosa una chaquetita pues para ponerle encima de un pijamita así es más finito para ponerle encima de algún trajecito en fin esto es como la ropa de premamá la ropa pequeña de bebé hay que ponérsela para todo lo que quiera aunque sea para estar en la casa porque luego se queda pequeño y no se lo pone así que esto fue lo que compramos que al final esto me lo regaló me mi gana porque no me dejó pagarlo lo pago ella así que ya lo voy a guardar ahí con todas sus cositas y ya empezaremos a lavar y a entretenernos a colocar cuando tengamos que mi idea es poner aquí uno cómodo pero bueno ya cuando la tengamos iremos averiguando y colocando de momento ahí con todo mirad lo que voy a hacer me va algo más comere pero no sé el que alguna latilla de no sé verberecho o algo me abriré tengo aquí crema de verduras del otro día que comí el otro día un poco y queda todavía aquí en este tupper aunque esto es mucho pero bueno me sacaré una poquita voy a pelar estas tres zanahorias que tengo y voy a gastar el hummus que ya la verdad que queda también poco pero bueno así ya lo gasto y se queda terminado y me abro alguna lata ahora miraré de champiñones malvejones navajas algo de esto me sacaré que le pongo un poquito de limón y cena preparada bueno acabo de meter en la cama casi las dos de la mañana súper tarde y no he parado de hacer cosas increíbles en fin me he puesto una camisita de Dani estas viejas porque me acabo de poner aceite en la barriguita y y como el aceite me mancha un poco pues me pongo de estas así zarrapastrosas y me noto la zona del ombligo la piel súper tirante y no paro de echarme crema esta mañana también aceite ahora aceite a ver si se me quita un poco esa tirante es que desde que cenamos bueno me caí muy bien la cena y estoy como una pesada de estómago no llega a ser ardor de estómago pero es no sé como pesada me voy a quedar con este cojín aquí un poco recostada me he puesto a la tele y a ver si me pongo un poco mejor porque si no la noche que voy a dar no te digo nada que yo me quería haber dejado todo preparado pero es que no me ha dado para más el día o sea horrible no me ha dado para más así que nada mañana me pongo despertado tempranito de esta forma mañana llega Dani por la mañana temprana y nada tranquilamente prepararemos las cosas y ya está algunas sí que tengo preparadas que me he ido dejando ahí pero la última lavadora quería haberla recogido pero estaba mi legging húmedo y había puesto también el mono el mono negro que es como de tela de chándal que es más gordito y también estaba húmedo así que la he dejado tendida y mañana que por la mañana la recogeremos y ya está algunas cosas eso sí tengo ahí preparada pero encima en el garaje estaban las maletas en todo lo alto que mañana las tiene que bajar Dani así que tampoco las he bajado y ya está no me ha dado para mucho más a ver si me pongo un poco mejor con el estómago y soy capaz de descansar esta noche así que buenas noches mañana más i can't I can't I can't let's go I'm sure you can take it I can't 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!